Hola y muy buenas a todos, soy Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos buscando la tiranía de Sparta, estamos intentando liberar en el creador de los asesinos, la odisea A este pequeño mundo, vamos a poner el juego de noche yo creo Y bueno, recordando que en cada episodio se agradece un montón el apoyazo en likes Ya sé que es una serie larga y cuesta seguirla, pero bueno, intento haceros lo más resumida y amena posible Ahora tenemos que resolver, como os decía, que se me ha ido un poco la flapa Solo necesito matar a uno de estos espartanos, si no alerto al resto será más sencillo Bueno, como decía, nuestro cometido ahora mismo es intentar purgar de la corrupción a Sparta Pero evidentemente no todo podría ser tan sencillo Uno de los problemas es que tenemos que recuperar nuestro domicilio Y para ello tenemos que hacerle unos cuantos favores al rey Que en teoría no está corrupto, pese a que nos avisaron que los dos reyes trabajan para el cosmos Así que, bueno Joder Aquí hay demasiada gente Quizás tendría que haberlo puesto de nuevo chingucacho antes Porque ya estoy pillando los cambios de patrulla Me iba a costar un poco más de lo que parecía Más que nada no puedo matar a este tío Bueno, de primeras Porque necesito cargar una barrita para tener asesinato a tope Así que tú te vas a venir aquí Sigamos, sigamos Podemos hacerlo bien Mira que te vas a dormir No tiene pinta Con suelta al ser de noche Exacto No nos cacha este señor Y nos podremos acercar un poquito más en sigilo A este otro ¡Ay! Quien meterle el asesinato a potente Y ahora solo tenemos que buscar Los estantes de armas Y destruirlos Vamos a ver si eso queremos entrar a la tienda cuenta como estante Tiene toda la pinta, pero Perfecto Me quedan cuatro más Sí ¿Eres rey o eres un parguera normal? Vamos a jugarnos ya Vale Eso por intentar Alarmar a tus compañeros Los estantes de armas creo no salen en el mapa Bueno Echará lo que se pueda ¿Por qué venís todos aquí? Vamos a crear una distracción Vuelvo a ser libre y todo gracias a ti Sí, 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 librísimo No estás libre Solo vas a hacer una pequeña distracción No ¿Por qué no? No, 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 no Te haré penada Ah, tío Eh, que estoy en llamas Intentamos acabar con estos dos Gracias, Icaro Au, au A ver Vamos a encender el mechero ¿Por qué me ataca? Si te he salvado la vida Monstruo Ah, me escribe perfecto Lanzazos Espartanos Y combo letal Lo estoy sacando de la zona Así que Me lo pondrá más fácil A ver Batallitas para el alambre Que te veo un poco Alterado Compañero A ver ¿Vas a obligarme a hacerte parís? Uff Ya viene un poncepilares ¿Qué tienes para mí? Si es sincero No tenía ni la menor Ni el menor interés En matarte Pero a ver Que tienes una espada morada De mi nivel Tío Te das mala suerte Que te gires justo Cuando no Dale caña Mira el agua El agua Es que vas a arder En tantos colores Y bailo Estoy en llamas Y bailo Un golpecito por aquí Y otro golpecito Por allá A ver Compañero ¿Cómo te tengo que decir? Esta lanza Está forjada Con el odio Y la bilis De todos Los capullos Que como tú Han intentado Venir antes ¿En serio Que eres? Me está encargado En este juego Me gusta Que la he nerfeado ¿Vale? Pero Papá dos pueblos Dame tu mierda A ver ¿Cómo te lo digo? Vas a morir Da igual que tu Radia espartana Se haya activado ¿Por qué vas a morir? En fin Un montón de cuñados muertos Ahora solo tenemos que buscar Los estantes de armas Mira ahí hay otro Pero tú me caes mal Me gustaría saber Modear Aunque sea muy legal En estos casos Y ponerles La muerte de Roblox A todos Asesinatos Ya van dos Ahora a encontrar El resto Esta habilidad La verdad Que es una chetada Interesante En galaxias Tres estantes De armas destruidos No tardaré Mucho más Bueno Seguramente no Hemos matado A casi todos los capullos Estaban aquí dentro Así que Y además Conseguiremos acabar La mina de mármol Y obtener La rica experiencia Evidentemente He farmeado Un poco La situación Y ha habido Algún contratiempo Como por ejemplo Solo me falta uno Me fui al coliseo Y el primero Del coliseo Que maté Que la verdad Que no mola tanto Bueno la arena No mola tanto Como la de Lorin Es una Arena un poco Más humilde Pero el caso Es que El primer tío Era del culto Del commosmo Si está haciendo Otra secundaria Y unos NPCs También era del culto O sea Hemos Defenestrado A dos miembros Del culto Eso sí Pero Fue Sin querer Eso juro O vos Venga A ver Lo primero Me voy a equipar Esa rica spot De nivel 35 Que me has dado Oh Tiene doña Fuego base Y Terminar Con las misiones Que nos faltan De esta zona Así que Vuelta a Esparta Mi querido Alexio Estamos un poco lejos Pero Con nuestro caballo Del parkour Nuestro Ponicornio Oscuro Del metal No creo que sea Muy complicado llegar Creo que se puede conseguir Gratis Porque he visto fotos En De la gente Que las pone He visto fotos De De peña Publicando fotos Con el unicornio blanco Con la estela De arcoiris Al igual que Madre mía Bueno Ya resucitará El unicornio No pasa nada Con el unicornio Blanco Estándar De Origins No sé cómo se conseguirá Me imagino que sea Con alguna secundaria Y también Hay dos cefalonia Que tanto Que tanto Alexis Por favor Ven que nos morimos Del asco Solo había dos misiones Que eran De las que me dejé ahí Una de Recupera un collar Y la otra era Salva un tío Que está a 50 metros Ah Y Los del chat Leyendo los comentarios Me Spoileasteis Una cosa que no había leído Bueno no era un spoiler Gracias a Dios Que En la rama de cazador Se podían domar bichos Y ya tengo esa habilidad Nivel 3 A ver si podemos Piar algo luego Que le puedo meter ahí Un espeñitazo Y domarlo Pero de momento Tenemos que ir solo Antes de empezar el episodio Que estaba teniendo De farmear y tal Le he buscado algún Punto para ello Pero no tuvimos suerte Bueno Rey de Esparta He matado a los traidores Me vas a dar mi casa ya Para que pueda continuar Con la muerte De ellos Oh Brasas ¿Qué te pasa? Brasas Te puedo llevar con los reyes Cuando tú digas Ah pues ya mismo La espera lo hace más difícil Pues vamos Tu madre ya está dentro Sin la capucha La capa Alexios Ese traje Es un poco Sugerente Pero no me voy a quejar No esperaba Ver a los reyes Espartanos Ahí ¿Qué dices ahora? Ha quedado claro Arquídamo Me rindo Otros dos escuadrones A Beocia pues Como dije Una forma Una forma peculiar De llevar Epa Perdón La política De Arquídamo Que estás compuesto De pelopo 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 Oigamos Oigamos lo que quieren decir Antes de ensangrentar El suelo Habla Mirrina ¿Qué haces aquí? Vengo para reclamar Mi ciudadanía espartana Y nuestro hogar Te exhibiaste Tu hijo mató A un anciano Por no hablar De tu nariz rota Traicionaron A los míos Mi rey Traicionaron A Esparta Venimos A descubrirlos Largo tiempo Te desentendiste De Esparta Vamos a ir De legal Así un poco suave Cúlpame a mí Yo lo maté Yo comencé esto Si alguien Tiene que demostrar Su lealtad Que sea yo No sé Si felicitarte Por tu honestidad O castigar El crimen Que has compuesto A ver No es No estoy confesando Nada La misma Pelopo Pues tú Y tú Primero Muestra tu lealtad Trae la gloria A Esparta Y redímete Ante los dioses Hasta entonces Ni tú Ni tu madre Tendréis Derecho Alguno Dime Que he de hacer Y así se hará Más recados No Esparta Esparta lucha Contra Atenas En Peocia Ve con los comandantes Vuelve victorioso No vuelvas Ay No recuerdo Hablas con la confianza De un niño Que no conoce La guerra ¿Cómo crees que he llegado Hasta aquí Pelopo? Dale esto De mi parte No No corráis Dos reyes Dos tareas No Heracles Completó Doce Creo que podré Con dos Por fin Escucho A Esparta En tu boca Las olimpiadas Comienzan pronto En él Y quiero que Acompañes Al campeón De lucha ¿Quieres que La gare Acompañante? Quiero que Garantices Los laureles Para Esparta ¿Así vas a traer La gloria A Esparta? ¿Ganando Una prueba Olímpica? No una prueba Mi rey Las quiero Todas Para Esparta Estas olimpiadas Perfecto Ya tienes órdenes Nos veremos Cuando las completes Sí Las completaré Todavía Conservas Algo De Esparta Brásicas Acompáñalos Nada Volveré a jugar A Chocar esas lanzas Pintonesco Tengo que Tomar un Terreno Para Esparta Y Hacer las 12 pruebas De Asterix Avelis Hacer brasas Solo tengo Que ganar Las olimpiadas Y una guerra Hay algo más Que debas saber Antes de partir Un rey Tiene que ser Del culto Y su misión Una trampa Sin duda Pero Mi intención Me dice Que el majo No digas eso Tan cerca De palacio He luchado Con los dos Me cuesta Creer Que haya Un traidor Hay que encontrar Pruebas Antes de acusar A nadie Abre bien Los ojos Pues Ya puedo partir Y tú A las olimpiadas Recibí un mensaje Justo antes de entrar ¿Qué tipo de mensaje? Uno sobre las andanzas De otro miembro del culto Voy a ir a Arcadia ¿Estás seguro que vas a ir A antenas? Debo ir allí Podemos viajar juntos Serías tú del culto Capullo Gracias También querés extrañar Extremadamente majo Los dos Reyes De Sparta Dame experiencia Venga 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 Uh 28.000 Que rico Vamos Donde están Las olimpiadas Ah What Ah También tengo que hacer Lo de También tengo que No me jodas En serio También tengo que Que ir con mamá Bueno Acompaña al campeón En las puertas De la Atlántida Que está nada Estos son los monstruos Y la conquista Vale Además Mira Me queda cerca Dejar de fumar Por favor Por favor Que de aquella Creo que no existía Ni el tabaco En Europa Pero Me pregunto Que habrán hecho Con las olimpiadas 12 pruebas 12 pruebas Perdón No creo No creo que sean Las olimpiadas clásicas Pero Cuatro Tal vez Tengo mucho interés En ver Que han hecho Con esto A ver si se lo Encurra Guay No más Si tuviremos A papito Alex Solo un pañal Ey Eres nuevo Si quieres entrenar No admitimos A cualquiera No quiero entrenar Quiero que llegues A la victoria Capullo Tengo yo pinta De necesitarlo Me envía El rey Pausanias Para recoger Al campeón Discúlpame No sabía Que venías A por testicles ¿Testicles? No te preocupes Sé que no tengo La pinta Si aceptas Un consejo Antes de saludarle Testicles Puede ser Difícil Se pone De muy buen humor Hombre Su padre Le llamó testículo Para friegas Piensa que le infunde El poder de Heracles Busca en la aldea De Egipción Lo vende Su mercader Favorito Ay Iros a la mierda Tengo que llevar Lo estará Tengo que conseguir Lo que sea Estas misiones De relleno Metidas ahí Al calzador Me toca un poco Lo que viene siendo El nepe Me toca Lo que Pero Desde abajo Por donde Los testicles Hasta la otra parte Ya bastante Grande Y largo Es el juego Para que me digas Bueno Vale Antes de conocer Al tío Que se llama Testículos Que se llama Como lo que te cuelga Bueno Una parte Lo que te cuelga O dos Dos tercios De tu miembro Viril Tienes que ir a por aceite Para que se lo echen En los testicles De testicle Voy a estar muy pesado Con esa broma Sin generar Ningún tipo de gracia Lo veo Ya la veo No se matara Nah No tengo ni una barra De Reconvences Hola que tal Buenos días Hola que tal Deja de toser Un poco Me has empujado Espera por favor Voy a comprar aceite Para testículos Oye ¿Tienes aceite Para los testículos Por favor? Venga señor Aceite testicular Está cerrado Quiero aceite Luego me marcharé ¿Cuál es el que Utiliza testicles? Ah El de luchadores Me temo que ese Tiene que hacerlo el amo Y no está No pienso irme sin él No lo entiendes Casi soy libre ¿Eres esclava? Si Pero en buena posición Si hago eso Es como robarle Si el problema Son los dragmas Pagaré Por el aceite Es cosa de confianza Conozco a mi amo Amable Pero estricto Está en juego Mi libertad No quiero perjudicar A esta pobre mujer Sé que estoy pidiendo mucho Pero Me urge Si vuelvo luego Y hablo Con tu amo Le explico la situación ¿Tengo alternativa? Tampoco es esta No te veo muy contenta Te daré la receta Pero no haré nada más Hácela tú Me parece bien Prende una llama Y templa el aceite de Atenea Facilita la infusión Cuando el aceite esté tibio Añade mierda después Gracias Me juego la libertad Voy a ver si lo hago bien Alexios Fabricador El de Atenea Este El de Atenea Cogeré un poco Casi está Ahora añado Semin Digo mierda Un poco de mirra Testicles Va a oler Genial Y Un poco de vello Público Espero que sepa Apreciarlo Huele tan bien Que estoy a punto De quedármelo Quieres echarte un poco De aceite Tonto Testicles Está entrenando En a tomar Por culo What Testículos No podías estar más cerca Bueno pues no A coger el barco De chanquete Joder El paseíto Que me voy a tener que dar Para ver A testículos Yo creo que este trozo Del barco Lo vamos a cortar Es algo que pasa Algo interesante Así Ganamos tiempo De episodio Y con un campeón Nada menos No le veo la gracia Todo el mundo Conciente Limpiamente Y en paz Empece luchando En el campo De la taña A mi me parece Que es matarse Como en cualquier otro lado Esa es la magia Y las oficiales No tengo el día Más para generar De idea De como eran Unas olimpiadas Originales Lo descubriamos Ahora Estamos llegando A conocer A testículos A ver Icaro Dime donde están Mis testículos Ahí Muchas gracias A ver que tal Tiene pinta de ser bonita La isla De aves Pequeñita Espera un petón A ver O debería ser Lo al menos Me gusta Me gusta Traspasar Tus cubos A ver A mí no es cantar Y más atacar Por favor O la testicles Picas O te pican Cuanto te llevan tus padres La fábrica de guerra Mucho no creo que se fabrique En una isla tan Menuda Menuda Algo me dice que este hombre Va a ser un fraude Humildad Humildad Vengo a llevarte A las olimpiadas ¿Olimpiadas? Sí, joder Voy a ser el campeón Seguro Testículos Claro Al barco No Ahora no puedo ir Ahora entreno Y no sé si me apetece montar En tu botecito Tengo otro aceite Tengo algo para ti Un aceite ¿Mi aceite? Ah, podría besar No, gracias No podrías Tengo tu aceite Te lo daré al llegar No es justo ¡Joo! Tienes que estar tu aceite especial Antes de la lucha ¿Verdad? Bien visto Muy bien visto Vamos a las olimpiadas Pues ¡A las olimpiadas! ¡Me necesitas! ¡A fufu! Bueno Más le vale ganar Sí Madre mía Qué lamentable Testículos ¿No deberías estar Entrenando como un buen espartano En vez de emborrachándote Solo de una isla Pareciendo el hermano tonto De Mario Casas? Siendo como es Mario Casas Imagínate como es un hermano tonto Testículos ¿Por qué esto se ha llenado? ¡Ah! ¡Que están durmiendo! No me escupas el barco Por favor ¡Ah! 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 Y aquí Bueno Otro jabalí. Menudo idiota. Bueno, corte y nos vemos. Seguro. ¡Sí, esparta, tío! En la arena clavados, guerrero. Eleva tu alma y la mía a su lado. Que no muere nunca el buen espartano. En el espartano suelen poetas. ¡Ya, ya, ya! ¡Stop! ¡Shh! ¡Por favor! Que no paréis, no hacéis otra cosa. Deja de mear mi barco. Eh, por favor que este no es tan subnormal como testículos. Bienvenidos a las olimpiadas. La fiesta ya ha empezado. ¡Ah! Me sorprende verte... Con ropa. Queda mucho villa. Hermosura. Vaya, querumbis. Orangutangus, ¿verdad? ¿Qué Pokémon es? Este es Dorieo. Dorieo. Correón actual. Sanguinario. Competitivo. Y resistente como nadie. Envidia. Me parece que no. No hemos venido... Vamos a partirnos las caras. Bien dicho. Si necesitases un entrenador personal... ¿Tú? ¿Un atendiense en clenque? Soy un campeón. Y un borracho. Esparto, tío. Qué lástima que tus sesos sean tan pequeños. Si. Eruptale. Eruptale. Qué patético. Intento de espartano. En marcha. Qué patético intento de espartano, por favor. Necesito mi aceite. Antes de ir a los juegos. Vaya. No me habría importado. Ayudar. Si estuvieses en condiciones de competir. Me gusta el aceite. Bueno. Salta a la pista. Oh. Sí. Tu cuenta. Ven aquí. No, no, no. Contigo no, bicho. No sabes nadar, ¿verdad? Espero que se partan. Vaya. Bueno. Tendrás que sustituir al campeón, ¿eh? Aún no me lo creo. Si no quiero. El tiburón se ha comido los testicles. ¿Quieres? ¿Quieres que compita yo en los juegos? Meterme en las sandalias de un muerto. Y con testicles todavía caliente. No. Vamos, Alexios. Demuestra tu pasta. Demuéstrame lo que quieras. Esparta tiene que ganar. Si tengo que competir yo, así será. Pensé que iba a ser algo más gracioso. Todavía no empieza la prueba. Demos una vuelta. Olimpia durante la tregua es preciosa. Vale, esta es increíble. La lanza olímpica. Ah, vale. Es un jarrón, tío. Está intentando... Quiero ver si por un casual se ve el cuerpo. Esas testicles, ¿no? Supongo que el tiburón al final solo era vicio. No. No. Esa es una... Ah. No. Es peor aún que testicles. Son dos de mis... Navegantes. Vaya. A ver, ¿dónde tengo que ir? A ver, ¿dónde tengo que ir? El jabalí. Y ahora competir. Y aquí hay un... Wow. 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 Creo que esto no es para mí. Esta zona estará bien defendida. Seguramente. ¡Buen! Bienvenidos a Limpia. Vamos. No seas tímido. Ya te he montado muchas veces. Por favor, personas que solo están aquí para patrocinar los Juegos Olímpicos. Y forrarse con los turistas imbéciles. Y hacer mascotas totalmente insustancial. Digo, venga. Curro molaba. ¡Arre! Que es bonito. El Olimpo Olímpico. No tan allá nos vendría bien para tener un TV. Gracias por morir. Tengo un mal presentimiento con el... Es que los jabalís, tío. ¿Por qué tiene que haber otro jabalí? No tuve suficiente dolor con el primer jabalí. No te preocupes, ya lo mato yo. Supongo que con los descubrimientos que... Vale. Eso era lo que me importaba. Con estos descubrimientos sacamos el nivel necesario para poder... Bueno, para poder... Para intentar, al menos... Ir a por el jabalí. Un jabalí. Vamos a meterle algún punto en caza. Ya que no nos queda otra. Fecha especiales y todo eso no tengo nada. Pero bueno, al menos si es cierto... No, 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 no. Que no quiero ir al marcador, ¿no? No quiero ir al marcador. Caca. Yo quiero irla por el jabalí de NMEA. Que lo voy a llamar así, ¿no? O el jabalí olímpico, mejor. Vaya pierna de polla. Me parece que no, pero un nivel... Es más de lo que parece. Lo que no me gusta de este juego es... Lo de tener que ir tan lento en las ciudades... Y que tengas que salir tanto de la ciudad para que vuelva... A coger velocidad de crucero. Por favor, unicornio. Gracias. Mete turbo. Bonitas. Me encanta... Lo mapeado es que me encanta. No te aburres en ningún momento, ¿eh? Bonito pantano. Al lado de un jabalí ermitaño. Que triste designio... El de tener... La epopeya. Y el deber... De defenestrar... Animalitos... Gigantes. Porceus. ¿De qué tamaño son los jabalís en estas tierras? Acaba... Mataste antes a un jabalí. O sea, no hace tanto que mataste a un jabalí enorme. No te ráyes. Venga. Por... 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 Te cumpla. Eh... Fuera. Temporalmente al menos. Yogi. No, no, no. No te ráyes. Yogi. Yogi. Eh, hombre. No seas tonto. Venga, Yogi. Déjame tocarte el lomo un poco. Así. Buen oso. Buen oso. Venga, va. Sigue, sigue. Buen chico, va. Sigue. Un poco más. Ahí, ahí. Te veo fuerte, te veo fuerte. Gracias, gracias. Venga, va. Más. Por aquí estás blandito, ¿eh? No estás como un poco más salmón de la cuenta. Venga, Yogi. Este le va a doler un poco, ¿vale? Pero es... Uh, solo por un poco. Ahora me perteneces. Yogi 2. No puedo amar a uno, así que Yogi 2 va a morir. Yogi. ¿Quieres dejar de hacer? ¡Ah! Dale, Yogi. Venga, Yogi. Yogi, no te mueras. No... Vaya. Mi plan ha sido un desastre. Más mini-corre. En fin. Ya no hay más Yogi. No... Llames... A compañeros. Hijo de puta Que este se tira pedos Hijo de una casa llena De putas No te tires más pedos, por favor No ahora No sé por qué he hecho eso Así lo sin querer, te lo juro Au No te aproveches de cuando me distraigo A ver, cálmate, por favor Es buena No Venga Un pequeño combo Y No Voy a ponerme las espadas de secundario Espera un poco Para meterle el combo con ellas Porque si no Ahora Porque si no Se me va a escapar Vale Eh Eso ha sido Un poco guarro hasta para un cerdo tóxico Joder Venga bestia Campes Sabes que puedes hacerlo mejor Puedes ser más legal Au Venga bestia Venga bestia Es horrendo el sonido del pedo tío No Seguí las espadas Venga cerdito 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 No huyas Ahí Buen chico Ahí Otro buen combo Completo Dale con el Ahí Buen chico Toro Hostia que me borra toda la vida El puto veneno me borra toda la vida tío No 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 Que no se cure Que no se cure Joder una casa llena No si Yo que quieres que la haga con el veneno El cabrón Es El Hue puta No Por cojones debería ser la lanza mejor Joder En serio Si es que esto es un Vertedero tío El tema Es que el cabrón Va soltando mierda Por toda su zona Osea el problema que tengo con el Puñetero cerdo es que se va tirando pedos Y va en toque Va Es como Es como una mala visión ¿Vale? Va Pudriendo Las zonas Y no tiene pinta de que se pase Vamos a intentarlo esta vez Backtrackeando un poco más y Con un osito de compañía Aquí tonto No Me ha quedado retomada sin parro ¡Aquí está! Venga, ahora debería ir un poco mejor la cosa De paso, vamos a poner las espadas Veniendo, está detraído refuerzos Ven aquí, yendo Mi osito no le ha hecho ni cosquillas Mi plan ha sido un completo y absoluto fracaso Es que el ataque de combo de esto es una mierda La danza mola por eso de que tienes más alcance a la hora de hacer daño Pero ya está Me niego, me niego, me niego Edion do caer otro día Me niego, me niego No tengo paciencia hoy para pegarme con un bicho fétido Underlevel Si estuviera a su nivel, sí Lo repetiría una y otra vez Pero estando a underlevel, no Yo lo siento mucho, pero... Hijo de A las limpiadas Es mejor que no me vean Vaya Casi me subo a donde no era Volverá por ti, Edion do Volverá por ti Que sepas que cuando... Si te queda algún hijo vivo Lo llamaré testicles Vamos a los olimpi... A las olimpiadas Vamos a intentar vengar la muerte de mis testicles Y ahora yo no me llamo Alexios, sino que soy único Qué bonito En la formación geográfica de la zona Ruinas Eso puede significar tablillas para mejorar el barco Espacio Oh, ya Ya ¿Por qué había lunes muertos? Ah, vale, no Estos son... Puntas de habilidad Son como cuevas medio raras ¿Por qué el águila ahora le da por pegar a la gente? Se ha puesto tonedadjerus Qué bonita los panteones La regua olímpica Vale, no puedo matar a nadie Durante la tregua olímpica Veamos Veamos Un montón de misiones De verdad todos nos hacen irnos a la situación De todas las misiones me viene bien Porque las puedo hacer todas de un plumazo Y farmear unos cuantos niveles Y estar al 40 sería bien Porque es el nivel más o menos Que requiero para terminar La saga La saga de la familia de Axios El juego no termina ahí Pero... Hola, ¿qué tal? Buenos días Vengo por el pancracio ¿Es una broma? Solo falta un luchador Testicles Hola Testículo soy yo Yo soy testicles ¿Qué eres testicles? Con el que me emborraché la temporada pasada El que se propasó con mi mujer Y mi hermano Vaya La dieta y el deporte Me han cambiado Es evidente La gente quiere espectáculo Y yo se lo daré Esto nunca había ocurrido Pero el público enloquecerá Si no hay pancracio Muy bien Pronto empezará la competición Vamos allá No puedo creer que vayamos a hacer Las olimpiadas Me parece muy original Pero... Alexios Buoy Puede ser cazón con tanto paque Bienvenidos Me complace Presentaros a Calias Un antiguo campeón De este estadio Y ahora Un juez muy querido Aquí En Olimpia Mulo Amigos míos Es un honor para mí Presentaros este acontecimiento Uno muy querido para mí El pancracio Macho de dos metros Super hormonado Amigos míos Todos queremos ver acción Por Zeus Que empiece la competición Los testosteroides Ya estaban Los testosteroides Los testosteroides Ya existían En la época de la Viga Por lo que me... Es que Ni me voy a molestar Me voy a meter Un maco Peña Ahí ¿Dónde está ahora Tu bravo colería? Ah, vale Pensé que tenía que meteros Una paliza a todos No me hubiese importado Siguiente, por favor Me apetece caña Y algo me dice que el pericle Es este Pericles, perdón El capullo hormonado Con voz de niño Es el culto Si, sospecho a mucha gente Del culto Pero este Huele mucho a culto Y esto huele Una pantalla de carga Larga Pero Ser serpiente En su infinita sabiduría No Instaló juego en el SSD Por ende Algunas cargas Serán largas ¿Tienes algo mejor? Esto solo ha sido el principio ¿Qué? Ahora que el participante Ha calentado Esto solo ha sido el principio ¿Qué es capaz de hacer Contra Perazo? Por favor No me traigáis Otro vagabundo En taparra Buena suerte Gracias Pestañea Y verás las estrellas Ya Se hacen las cosas Ay, no Por favor No me pegues Pum 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 ¿Algo más? Pum Os lo dije No saldría bien Todos te adoran Pero aún no has acabado ¿Y cómo? Magnífica ofrenda A los dioses No creéis Pronto Empezará El combate Final Contra Doreo El poderoso Alexios Contra el campeón Doreo Doreo Vamos a tener que Romper Un areo A puro Peñe ¿Eh? ¿Y pensar que seré amigo De un campeón olímpico? No, amigo no Esclavo No te corras todavía Que no hemos empezado Todavía La noche Guapo Tuviera dispuesto Alcibíades ¿Estás bien? He estado con mis amigos Demófanes y Calias Dos respetados jueces olímpicos Nada menos ¿Y bien? Mucho vino ¿Has bebido del cáliz de Medea? ¿Medea? ¿Lo han envenenado? ¿Estabas de fiesta? Son las olimpiadas Claro que estaba de fiesta Fuimos al leonídeo Ah, hay que curarte Hay que encontrar A esos jueces ¿Envenenado? ¿Crees que ellos También lo estarán? No No, nunca Son buenas personas No puedes pensar eso de ellos En cada olimpiada Dan una fiesta Para celebrar La tregua sagrada Eh, tú estás apuntada a machar Voy a descubrir Qué ha pasado Oféndeme la rama de olivo Y me quedaré con el olivar ¿Alguien ha dicho que soy un genio? Eh, alguien ha dicho Gracias, gracias Me gusta De estos quedan pocos Liga de pelo Pone eso El tesoro nacional Que está en el fuerte Delócrida Podría acabar con esta rama Bueno De momento Tengo que buscar a Los jueces Oh, ya puedo acabar con Puedo acabar con mi queridísimo compañero Creo que no vas a contar Más olimpiadas Antiguo campeón Del culto Sé que los crímenes Se pagan mucho más fuerte aquí Pero solo vas a morir tú Son fries Motherfucker Son fries Motherfucker Son swords Motherfucker Mira aquí La lifa Y el último golpe es con Mil lanzas por Tana Vaya Buenas noches Señor Que me facilitará Un dorito de oro Ha llegado A tu final Otro dorito dorado Bueno Seguimos teniendo misiones aquí Y una preciosa tala Ya que Domara Además Esta me va a hacer falta Para volver a Por el jabalí Radioactivo Venga arriba Y de hecho Y Fijo que vuelves El jabalí Cuando tengas más nivel Para matarlo Overlevel Unitos Pero no Porque los animales Legendarios Escalan hacia arriba Creo ¿Vamos aquí? Atalayita ¿Dónde está usted? Atalaya Es el otro lado Del templo Podéis ser un poco Más permisivos Con las atalayas Ya que Los edificios Son bastante bajos Y no supone Ningún riesgo Ni puzle Treparlos De normal A diferencia De las pirámides Por ejemplo Morines Quizás Únicos edificios Altos También Me toca Volver a Trepar Prometo No quejarme Más Termina mal Es muy bonito Limpia A ver En general Todo el mapa Es muy bonito Supongo que Si ese tío Me han dejado Matarlo ya Es que ya no iba A aportar Nada al argumento Y es que era Totalmente anticlimático El Hola Soy muy grande Pero me voces De pito Porque me he pasado Con los esteroides Lamentable Que yo que me diré Una cuarta De ese hombre Tenga más voción De Donde los mejores Atletas Buscan la fama Y la gloria No se importa Que me doy un bañito ¿No? Gracias Uy que rico Venga ya Suficiente Le tengo que dar Una paliza A alguien Seguramente Pero no Vale ¿Me intentarán Culpar de ello Tal vez? Averigua ¿Qué le ha pasado A Veneno Y tengo la prueba Tuvieron que ponerlo En la comida Y en el vino Si pero Hacia vida Es porque no mucho A ver Eso es que no está Diría que es leña quemada Pero Parece una sopa de mierda La verdad Literal La lista De suministros De la fiesta Y el nombre Del mercader Haré una visita A ese Príamo Pero no Amistosa Hola 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 Lo siento Es que me estáis Estorbando Pues de todo Me he dedicado A hacer fotos En cada estatua De algo Con pito Colgado Del pito Madre mía Tienes pinta sospechosa Vamos a charlar Vamos a charlar Tú y yo No No Yo solo hice Lo que me mandaron Smigol No te quiero a ti Sino al que te dio Órdenes No lo conozco Nunca lo vi Pensé que quería Amañar la carrera Pero cuando vi Lo que le pasaba A esa gente Supe que era veneno Mi amigo Alcibíades Debo salvarle Es posible Que encuentres El antídoto En el fuerte Corebo Largo Venga Smigol Vuelve a por el anillo único Sectario Lamentable Estúpido Y patético Sectario ¿Y punto? ¿Crees en serio Que puedes tú solito Teniendo en cuenta Toda la gente Que te ha predecedido Venir A sencillamente Molestarme Escoria Duerme Que desquiescate un pache Pache en el ojo ¿En serio? Un poco lejos Taxi Espera taxi Te vuelvo a llamar Ahora H50 para unicornio H50 para unicornio Rescoponda H50 para unicornio Ahora que Ahora quien es El señor olímpico Mira Voy más rápido Con vosotros Por delas Y sin cansarme Venga Venga Ya Ya hemos salido De la ciudad Por favor Venga Uni Blackcorn Tita Unicornio oscuro Infra Infracornio Me gusta Infracornio Venga Mete segunda Anda Me parece un yayito En medio de la carretera Buen chico I guess That It's time To steal Hola que tal Esto parece ser El antídoto Putes A ver Tengo curiosidad Tenemos un miembro del culto Que era En el fuerte De la obrida Ah no me dice nombre aún Tengo Fuente correo Vale Este no es Una pena Estarán Vigilando Debo tener cuidado Estarán Intentando Vigilar Mal momento Luces Vale Luces He dicho Luces 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 Gracias Es que Soy un poco tímido Y no me gusta Hacerlo con la luz encendida Espero que lo entiendas Chum 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 Alexios Capo Capo Ronga Ah 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 Un fruto Capitán Ah 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 Dejais a matar a este cabrillo Antes Me he imaginado mientras volaba Que sonaba la canción de Venga Alexios Hemos hecho cosas mucho más importantes Como por ejemplo clavársela a este por la espalda Mal momento Mal momento Alexios, corre Uy vaya Os han robado ¿Vistios? ¿Qué dices? Aparta paso que voy ardiendo Literalmente Gracias Venga ha sido un placer Nos vemos McDonald's Ay que cansado estoy Ay que cansado estoy Dios mío Me duele el alma Vaya Pony Vamos Venga Ay que cansado vuelvo a estar Lo que tengo que Curiosidad Descubre eso Que venga Casa destruida de Enoma La estrela antigua Vea esa puntuabilidad Voy a echar un vistazo Es subterránea Nada En otro momento Quiero continuar con la trama Hemos tenido mucho parón Y mucho despiste Y me apetece Focus bro Focus Vamos Vas bien Alex Así que me bajo Porque vamos a A misma velocidad En coballo Que a pata Bueno Alcibiades Podrás vivir Para seguir Fornicando Con cabras Hombres Y estatuas Porque lo que había Aquí en la habitación No eran Dos acompañantes Eran dos Puñeteros Lego Pero piezas No muñecos Un grito Como este Apártese Por favor He de curar A mi amigo Apártese Por favor Quita esta pared Por favor Creo que no puedo Vale Por favor Necesito que me dejen sitio Quiero salvar a mi Bueno Aquí me quito la virginidad Hola bello Toma Tengo el antídoto Ya mochao Alexios No hace falta Que rico esta No te veo muy mal Un tratamiento digno De Hipócrates Ya puedo notar Como recupero Mi energía No tienes pendiente La última pelea Vamos Supongo Pero Cuando haya luz Que pena Que todas las cosas De Atenas Y de no se que Y de no se cuanto Que me están dando Sé que es mala educación Vale Pero tengo los oídos En la B Sean azules Tienen nombres guays Pero luego Evidentemente Sus stats Al ser azules Serán Lamentables Bueno Ahora se me queda A reventarle la cabeza Así Educada Pero Sensual Y concienciudamente A Oreo Piensobrete al medio Y chuparte De la parte blanca Y tiraré Las dos galletas De fuera Sin amor A alguno Pues Lo que cojones Sea que está hecho Doreo Dice descender Del mismísimo Heracles Y yo De las ladillas Estoy listo Digo Perdón De Zeus Tengo aceite Puede serme útil Y huele bien Lo usaré Lo quería No quería Soler bien antes Pues O me dice Que es una mala decisión Porque si alguien Quiere intentar Con mi vida Con fuego Lo va a tener fácil Pero Uy Alexios Como brillas Esta vez Hueles mejor Acabemos con esto Por Zeus Por Esparta Hemos visto al novato Convertirse en aspirante A campeón A ver Como se las apaña Contra el campeón Leo Mira que brillante Estoy para tu Alexio No se Ya se me puede Concentrar Con tan Te aplastaré Tendrás que Esforzarte más Si quieres sobrevivir En serio Ese es tu plan Doreo Eso es todo Campeón olímpico No estoy atacando Como está Tienes un último intento Si no me matas Con el siguiente golpe Estás muerto Voy a arrancarte El tuétano Oh si Oh por favor Continúa Doreo Te he dado Media vida De ventaja Y Si Eh No se puede que Este es una pelea limpia Se acabó Son esos apps Como quieres Que pueda perder Creo que ese sería más homo Que he hecho nunca Y me encanta Y bronceado Pero Solo puede haber Un Vencedor Esparta Pensé que Iban a currarse Alguna prueba más O un extremo Tuya Será La gloria Uy Acabo de ascender A Julio César Pero en plan Papito Rico Ahora ya nadie Me va a parar Al menos Le hemos dado La victoria Puñetazes A Esparta Ya solo nos queda Volver a casa Y ganar una guerra Uy Atletas Y atletas Griegos I love This shit Nigga Que empieza Última oportunidad Para poder Verlo Que 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 culito Que culito Me hubiese costado Mucho Que me hubiesen dado Como armadura El Laurel Pero bueno Supongo que no se puede Tener todo En esta vida En breve Podría ponerme Un parche A lo metal gear Que ya es algo No me interesa No me interesa Negativo Combate Combate Lanzas Todo baño No me interesa Y De armas Todo es Un poco Chusta Así que Gente Vamos a parar Este episodio Pero continuaremos Pronto Seguramente hoy Haga doble episodio Se despide suavemente Masa duro Lexus Y los promes Y los vemos Cada día Adiós Culebras Y recuerda Si quieres apoyar El canal Y además Disfrutar De tus juegos Más baratos Compra en G2A A través del link De la descripción Gracias